Muy buenos días, estamos en la Misión Supermercados, hoy 8 de diciembre, es un día especial porque la Misión cumple 24 años de abrir sus puertas por primera vez en el municipio de Linares y ahorita vamos a platicar con algunas personas que tienen 24 años laborando en esta empresa, la Misión Supermercados, 100% linarense, muy orgullosos, claro que sí. ¿Cuántos años están trabajando aquí en la empresa? Pues bien orgullosos y pues dar gracias a Dios que estamos creciendo aquí con la empresa La Misión, Estoy muy emocionado de estar aquí, pues 24 años se dice fácil, pero hay que saberlo. Acabamos de hablar de la familia y pues estaba muy a gusto. Fue un evento único, para mí fue padrísimo, familia, es una familia realmente ya no... Muy orgulloso. Los lectores han tenido siempre la misión de crecer y hemos estado todavía creciendo, todavía más. Hemos creado una gran familia y hemos sido muy unidos gracias a la cabeza, a la dirección que tenemos. Muchas gracias. Hoy se cumple 24 años en el encuentro de un aniversario. Un orgullo de estar en los momentos de que la Misión celebra este aniversario. Es un orgullo para nosotros estar aquí, pues tuve la ofensa que empezamos en el quiterito y luego en la parte de abarrotes. Gracias a Dios y las oportunidades que me han brindado. Es un equipo, ¿verdad? Es un equipo donde felicidades a la dirección, muchas felicidades al equipo de trabajo, a los compañeros. Nosotros hemos contribuido con un granito de arena que, pues bueno, gracias a Dios, ahí vamos y no vamos. Yo entré, pues en el 1996, cuando solamente estaba a Misión Díaz Ordaz. Y sí, yo entré en ropa y variedades y pues bueno, gracias a Dios nos han tenido la confianza. Ha sido ahora sí que mi segundo hogar. Te agradecidísimo por todas las oportunidades que me han brindado todo. Muy buenos amigos dentro de esta empresa. Y aquí eduqué a mis hijas, a las cuales estoy muy orgulloso. Y aparte de eso, pues este, tenemos unos excelentes. Tienes cierta nostalgia donde siento muy, muy feliz saber parte de mis hijas en la empresa. Tienes 24 años en la Misión. Y nosotros también. Y tú también, tú también. Y estuviste en el primer día que abrieron las puertas de la Misión. Desde el primer día, hasta la fecha, ¿quién es mucho más la gana? 24 años sin interrumpir. Felicidades a la Misión por sus 24 años. Felicidades a la Misión por su 24 aniversario. Felicidades a la Misión por su 24 aniversario. Felicidades a la Misión por cumplir 24 años. Hola, buen día. Les deseo un bonito aniversario a la Misión. Felicidades. Felicidades a la Misión por su 24 aniversario. 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 Felicidades a la Misión por su 24 aniversario.